bien nenes pues ya estamos aquí en Bahrein listos para comenzar la temporada os digo ha habido una serie de cambios y ahora lo veréis a continuación pero tenemos un nuevo empleado y luego también tenemos a Piastri renovado así que espero que os guste el nuevo equipo y nada gente vamos a correr el gran premio de Bahrein así que vamos a empezar la Q1 no sé qué tal irá el coche más o menos estará en torno a los puestos de puntos no más o menos me calculo que estará en los puestos de puntos así que esperemos hacer una buenísima temporada lo dicho bueno vamos a ver vamos a hacer la Q1 y a ver nuestro debut en la pista la verdad es que no sé en qué puesto estaremos porque nosotros siempre solemos ir muy tapados y no solemos ir dando desde primera hora así una apretando mucho y nada gente vamos a ver bueno vamos a darle a salir a Norris y vamos a darle a salir a Piastri que por cierto lo dicho está renovado eh está renovado bueno vamos a ver chavales vamos a ver ha habido una serie de cambios que ahora veréis a continuación atentos a lo que hay en los equipos eh Leclerc en Red Bull Ocon sigue en Alpine Carlos Sainz se ha ido a Mercedes Verstappen está en Red Bull lógicamente Hamilton en Mercedes luego atento a los pilotos de Ferrari Razer y Pérez luego Pulcher en Haas Gasly en Alpine Jo en Alfa Taui ese ya lo teníamos de la temporada pasada Stoll sigue en Aston Martin luego en Alfa Romeo también tenemos a Botta y a Mir Schumacher Jovinez en Haas Magnussen en Magnussen creo que ya estaba en Williams y Astrid y Norris los tenemos y luego Sunoda bien estaba en Williams y nada gente Alonso en la gente ¿no? bueno vamos a ver qué tal va no sé qué tal van los dos más o menos se llevan una décima Piastri y Norris así que vamos a correr menos bueno vamos a ver se aparte Williams muy bien me alegro que se aparte y vamos a ver si se aparta vale se aparta lo suficiente 42 a ver qué ocurre 44 creo que le ha podido afectar el Williams creo que le ha podido afectar el Williams así que bueno vamos a ver qué tal nos va eh qué tal nos va más o menos diría que somos entre el octavo y el noveno poste eh octavo y noveno poste voy a correr y séptimo veis no está mal vale y Piastri décimo quinto uff este está en la cuerda floja eh este está en la cuerda floja de hecho está ahí Mick Schumacher están ahí Mick Schumacher y compañía vale me da un poquito de miedo especialmente por por este por por Piastri eh Piastri el pobre que debe espabilar eh Piastri debe espabilar tío vamos a ver seguimos bajando y Piastri va afuera Piastri ya os digo cien por cien que va afuera eh mirad veis décimo décimo Norris un décimo Norris y bueno 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 como está los Alfa Romeo no como está Alfa Romeo Dios mío Dios mío 18 Piastri que desastre bueno ya está chavales no no pasa nada bien vamos a ver qué tal nos va ahora no vamos a ver si Norris aunque sea pasa la Q3 la verdad es que estaría interesante ver a Norris pasando la Q3 que estaría increíble tío lo que me ha sorprendido es Alfa Romeo no entiendo de dónde ha salido tanto 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 tanta mejora no o sea increíble pero sí ha salido mucha mejora nene ha salido muchísima mejora bueno vamos a ver chavales vamos a ver Norris a ver qué es lo que hace Norris por dios espero que haga buenos tiempos espero que haga buenos tiempos porque hay que cumplir el tema de ganar el campeonato de constructores mucho ojo eh eh de aquí a largo plazo estamos hablando de tres cuatro temporadas no mal bueno sale y Norris sale los dos Mercedes también Hamilton y Carlos así que venga a correr chavales a correr y y bueno y sale Red Bull del leclerc lo visto salir de boxes venga vamos vámonos gente bueno 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 como va a molestar eh uff menos mal leclerc ha salido y nos ha molestado tanto me esperaba que molestase pero bueno vamos a ver venga queda nada queda nada ojalá lo haga bien Norris vale 26.8 creo que ha mejorado eh creo que ha mejorado venga a ver el Mercedes está envuelta eh Mercedes está envuelta y vamos más rápido ya estaría guapo en llegar al Mercedes estaría muy guapo cuchar décimo el que da el corte cuchar es el que da el corte mucho ojo venga a ver vale mejora también 40 creo que lo ha hecho levemente menor también vale bien no molesta el alpin creo que era ¿no? no lo alpin Carly vale bien a ver DRS venga vamos quinto bueno 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 quinto jajaja vale bien ha pasado a la Q3 pero mucho ojo eh hay que tener mucho cuidado vale octavo eh más o menos veis me calculaba que era que era esa posición tío me calculaba que esa que esa posición era la que íbamos a llegar ahí o sea noveno décimo coche nomás bueno vamos a ver nene salimos para calentar la pista ahora mismo vale deberíamos de calentar la pista un poquito para tener el suficiente grip luego en la pista ¿no? esto lo dicho esto va a ser una vuelta de calentamiento ¿vale? evidentemente primera primera posición dudo mucho que hagamos veis no ni de broma ni de broma venga vamos a coger un neumático nuevo vale vamos a coger un neumático nuevo venga a ver chavales vamos a salir en nada vale salimos en nada venga yo creo que cuando salga el trampuchero de Verstappen está bien vale o con bueno los alpin madre mía venga vámonos lo guay va a estar luego con Piazzi yo creo que Ocon no va a tener o sea perdón Norris no va a tener ningún problema pero Piazzi si que va a tener muchos problemas saliendo 18 10 y 8 sale tío bueno vamos a ver venga no vamos a tener el tráfico eso es lo que no no vamos a tener ni un solo ni un solo coche grande más allá de los que están así en vueltas claro pero vale a ver primer sector 26 9 ha sido casi dos décimas mejor que el que hemos hecho antes o sea que vamos pero aún así no es suficiente para ir a por Russell vale por cierto se me hace raro ver a Russell con el mono de Ferrari pero bueno está cachondo eh está cachondo eh está cachondo vale está muy cachondo tía vale 42 muy bien 42 el siguiente parcial y ahora vamos a ver el tercero chavales venga vamos a ver si llegamos a la vuelta en el 28 en el 28 en el 28 venga bueno en el 29 lo hacía en base vale abrimos DRS y vale no lo esperable no íbamos a mejorar no íbamos a mejorar vale estamos ahí con Ferrari eh estamos ahí con Ferrari estamos ahí con Ferrari chavales vale vale ahora vamos a ver nene que estrategia vamos a adoptar yo creo que eh si 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 esta es la buena yo creo que está bien esta también es buena y vamos a salir fuerte no esto este desgaste suele engañar mucho venga vámonos gente vamos vamos a usar todo lo que tengamos al principio ¿no? porque aquí veo que va a ir la cosa bien pero bueno nene eh vamos a ver ahora vamos a ver lo siguiente venga vamos a correr ahora preparamos el coche ¿no? venga vámonos adelante nene vámonos adelante vamos safety car ojito 5 4 3 2 1 y vámonos gente vámonos vamos a darle primero a Piastri aquí y a Norris igual vale vamos a darle eh quiero ver mejor la cámara de Piastri creo que me interesa más eh creo que me interesa más porque la verdad es que ver bueno Norris ha sido adelantado vale Norris ha sido adelantado pero recupera ante Albon Albon venga vamos a ver nene vale vale a ver eh este es el que me preocupa de verdad Piastri Piastri me preocupa muchísimo nene pero muchísimo eh mira bien vale me preocupa porque es que eh además es que veo lo veo más preocupado por eh por este por por Magnussen que por Mick por Mick Sumaker eh cuidado me preocupa mucho más eh me preocupa muchísimo más vale el consumo sigue sigue bastante elevado y ahora venga vamos a correr vamos a correr como veis es que me preocupa mucho eh me preocupa muchísimo pero bueno vale eh estamos ahí nos echamos venga vamos nos echamos encima de Mick nos echamos encima de Mick y ahora vamos a ver chaval vale eh se nos queda atrás se nos queda atrás Russell y ahora está ahí Albon Albon está incorriendo ojito 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 mira bien 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 no 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 vale y ahora aquí eh la batería ya hay que empezar a mirar por el por el este por la batería ¿no? vale ahora vamos a mirar un poco por el neumático vale y ya estamos con el DRS ojito ya estamos con DRS venga bien eh vale ahora a ver perfecto abrimos DRS vale abrimos el DRS muy bien vale el desgaste el desgaste está un poquito por encima de lo previsto ahí se ha vuelto a pegar Mick al al trenecito ¿no? y estamos montando de hecho trenecito nosotros o sea lo que es Norris Norris está montando tren vale Norris está montando tren y Norris debería de correr porque lo dicho yo no veo eh no veo que vayamos a a tener un gran o sea si alguien tiene ahí un vale vamos a ver vamos a ver si se pega eh lo dicho lo dicho venga vamos a ver venga Norris Norris qué está haciendo Norris se mantiene detrás de Albon y como veis estamos ahí ¿no? estamos con los con el Alfa Tauri y con el Alfa Romeo ahí venga luchando luchando ahí luchando pero todos tienen DRS ese es el problema ese es el problema vale parece que el Alfa Romeo ha mejorado ¿eh? ha mejorado mucho este Alfa Romeo el Alfa Romeo ya no son lo que eran y veo la parte de atrás muy divertida o sea la parte de atrás está muy divertida está muy muy divertida de verdad eh lo que no entiendes por qué no llega por qué no llega Norris hasta hasta el Alfa Tauri ¿no? por qué no llega no termina de adelantar pero bueno eh veis veis cómo están las cosas están muy muy parejas por ahí arriba por la zona medio perdón mejor dicho ¿no? por la zona medio está todo muy muy divertido pero bueno bien eh yo creo que lo vamos a pasar como veis uff uff que rueda rueda ¿eh? que rueda rueda más divertido venga vámonos vámonos está muy divertido este rueda rueda ¿eh? venga venga corre 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 ahí venga vámonos abre DRS muy bien muy bien ay dios madre mía Albon que bien se protege el colega que bien lo hace ¿eh? que bien lo hace como no venga vamos que bien hace esto Albon vale bien como veis está interesante el tema ¿eh? está muy interesante venga vamos a ver vamos a tener DRS de nuevo a ver si es suficiente vale a ver si es suficiente bien vale bien vamos vámonos vámonos bien vale ahora a ver me preocupa mucho este este es el que más me preocupa tío porque yo sé que va a estar ahí en lo de Norrie va a ser un tira floja con Albon luego vale pero este este me preocupa muchísimo vale este me preocupa mucho venga vámonos vale bien perfecto no se quiere se quiere resarcir joder tiene DRS de nuevo claro vale se va largo muy bien se ha ido largo perfecto se ha ido largo vale bien venga vamos a ver ahora se pega como veis nos pegamos mucho en las curvas hoy vamos muy largos nos vamos muy largos por las curvas y Magnussen de donde ha salido Magnussen de donde ha salido Magnussen por favor bueno vamos a ver vamos a ver es que este lo dicho este me preocupa un mogollón me preocupa un mogollón vale lo dicho a ver si a ver si Albon venga a ver si Albon no nos pilla venga bien también os digo a estos están usando el neumático blando ahora y luego nosotros tendremos el blando también después vale así que ahora mismo es normal que se sufra un poquito más de la cuenta vale venga vamos a ver tenemos DRS tenemos DRS muy bien nos pegamos nos pegamos vale y ahora a ver si tenemos DRS en esta vale y ahora vamos a correr como veis todo va a ser un tren de DRS lo que vamos a montar ahora yo creo que va a montar tren no no hay tren de DRS uff pero está muy lejos está muy lejos aquí en Piastri no bueno vamos a ver chavales se nos pega ahora vamos a tener DRS todo así que tren de DRS que como ya os digo no interesa prácticamente nada se han chocado quien quien se ha chocado vale aquí quien se ha chocado a ver vale los dos Aston Martin Stroll y Fernando holo pues eso le va a costar eh eso va a salir caro eso le va a salir caro a los Aston Martin vale bien perfecto vamos es que no no terminamos por lo dicho por los neumáticos vale no terminamos por los neumáticos vale Fernando Alonso cinco segundos de sanción o sea que va a tener que parar luego y va a tardar cinco cinco segundos de sanción iba a decir cinco minutos jajaja y ahora lo que tú digas máquina lo que tú digas resident vale se nos pega Giovinazzi se nos pega Giovinazzi se nos pega Giovinazzi luego vamos a tardar bastante menos porque como ya os digo ahora mismo estamos sufriendo ahora mismo estamos sufriendo vale pero no llega no llega no termina de llegar el hat de Giovinazzi ni ninguno de estos no bueno Stroll Stroll sigue subiendo o sea perdón sigue subiendo Norris y ahora vamos por Stroll eh cuidado cuidado aquí cuidado aquí vale vamos a ver vale estamos ahí en 0,9 estamos ahí tenemos DRS tenemos DRS eh vamos a tener DRS muy bien tenemos DRS perfecto bien venga bien vale muy bien que bien que bien estamos ahora ahora sí ahora sí venga bien y ahora a ver qué tal ya vale mejoramos 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 nos pegamos mucho vale ahora vamos a ver venga vamos a ver si adelantamos Stroll que bien creo que creo que están empezando a tener de gas los coches de delante eh venga vamos a ver y todo bien y ahora a ver hay DRS hay DRS muy bien vale bien venga vamos 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 vámonos que tiene el Aston Martin tiene el Aston Martin ay dios lo tiene lo tiene rueda rueda eh lo tiene rueda rueda lo tenemos rueda rueda vamos a tener DRS venga a ver si no no obstaculiza para llegar aquí vale no 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 tenemos DRS de nuevo no nos pegamos a él pero venga vámonos venga que tenemos lo tenemos eh lo tenemos está sufriendo el desgaste creo va a tener desgaste en la rueda el problema el problema aquí nene y luego que le está pasando a Magnussen o sea yo es que estoy viendo ahí a a Piastri sufriendo con Magnussen siendo un piloto muy inferior o sea siendo un piloto con un coche muy inferior quiero decir vale o sea yo lo veo bueno venga esta curva esta curva se nos se nos pega Aston el Aston Martin lo tenemos ahí venga vámonos y cuidado con Albon que se quiere echar encima con el Alfa Tauri venga con el Alfa Tauri vamos a tener DRS de nuevo y ahora venga vamos a ver que hace Piastri Piastri perdiendo el tiempo con Albon Piastri sufriendo ahí con Albon y nada gente vamos a ver nos vamos a quedar ahí creo nos vamos a quedar ahí creo vale perfecto bueno 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 que ha pasado con Piastri y vamos a ver chavales so don't take risks vale bien vale pero ahora este este es el que tenemos que mirar ahora eh Sunoda Sunoda tiene un problema bien eso significa que ellos eh van a tener problema ahora a ver nene me quedo ahora ahí a correr bien bien ya lo tenemos vale ahora a defendernos de él venga defendernos de eh eh Stroll vale a ver quién tiene DRS lo tiene él lo tiene él lo tiene él lo tiene él como veis como veis lo tiene él vale ahora venga 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 nos pegamos a Magnussen venga bien cuidado cuidado ahí y bueno aquí vamos a estar luchando ¿no? luchando con con Stroll vale Piastri Piastri luchando con Magnussen eh se va se va se va lo que Stroll a boxes y ahora a ver qué ocurre vale está ahí está ahí luchando Piastri venga vamos Piastri vale venga vamos tiene DRS ahora vete 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 por ahí venga muy bien y ahora eh debería de vale ya tenemos ya tenemos ahí bastante pues venga vamos a ver vale aprovechad para apretar que aproveche para apretar tanto Norris como como este como Piastri ¿no? vale perfecto muy bien muy bien vale lo dicho nene a correr vale a correr venga ahora Norris Norris que haga todo el todo el ritmo que pueda ¿no? venga Norris que haga todo el ritmo que pueda vale eh Hamilton acaba de adelantar a Piastri y venga vamos a ver venga bien vale ahora venga eh vamos a ver siguiente neumático va a ser el blando vamos a tener un juego de blando vale a ver y Piastri ¿qué hace? Piastri bueno luchando contra Fernando contra bueno bueno Fernando Alonso madre mía lo que se viene ¿no? madre mía lo que viene bueno pues Norris Norris también corriendo todo lo que puede y más vale todo lo que puede y más Piastri el pobre no le da para más así que nada gente nada correr vale a correr venga correr y a ver por dónde van estos vale mmm uff pues no han hecho muy buena parada eh no han hecho nada nada buena la parada no ha sido nada así que nada no 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 va a poder correr bien espérate Piastri Piastri ahí vale Piastri calentando neumáticos y ahora ay dios 19 vale ahora aquí venga ahora corre aquí vale vámonos vámonos álbum álbum lo pillamos venga ahora a ver pillamos también a Purcher perfecto Purcher nos defendemos y tenemos también el DRS del perfecto bien bien vámonos vale ahora a correr aquí venga ahora me preocupa mirad dónde están Stroll Stroll peleándose con los de abajo vale estamos ahí en penúltimo lugar pero todos tienen DRS así que yo estoy por no por no ir a por ellos todavía vale aquí tenemos el Alfa Romeo de bota venga vamos a ver chaval chaval siga atrás eh chaval siga atrás vale ahora y Astri luchando ahí con con este con Giovinazzi y Stroll y compañía no venga vale vamos a ver vamos a ver bien nos quitamos de en medio a bota me parece perfecto vale pero se quiere se quiere escapar un poco pero tenemos mejor ritmo vale se quiere escapar un poco pero tenemos mejor ritmo que yo así que nada nene venga a correr uff madre mía como está el patio eh como está el patio como veis que aquí el problema es que magnusen está haciendo tapón como veis está haciendo tapón así que nada venga vamos a ver vale vale tiene DRS no iba a adelantar estaba estaba acantado vale ha habido ha habido y algo eh ahí tenemos un incidente ha habido y algo parece que es Kevin Magnusen vale Magnusen Magnusen y Stroll Magnusen y Stroll fuerisima vale se han ido los dos fuera eh se han ido los dos fuera el problema es que ahora tenga Tsunoda tanto Tsunoda como como o sea perdón Giovinazzi tenga tenga le haga DRS venga bien bien perfecto 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 ha arrinconado lo suficiente al alfa para vale veis como veis lo esperable tenía tren de DRS Giovinazzi tiene tren de DRS así que nada eh porque está muy caliente no está muy caliente vale no es que estén calientes realmente a ver vamos a rebajar un poco aún así la temperatura pero hay que tener cuidado eh hay que tener mucho cuidado venga muy bien vale ahora a ver si 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 vale ahora aquí aquí está Piatri vale vamos a ver venga venga ahora ahora tiene DRS deberías de poder contra Giovinazzi eres mejor que él también además vale Piatri vámonos ahí estamos muy bien vale ahora a ver quién tiene DRS tiene él eh tiene el cuidado que se enseña vale vale bien perfecto vale por ahora a correr chavales a correr ahí eh que ha pasado ahí aquí tenemos la última curva no? vemos los justos que van y hay más de un coche involucrado bueno madre mía pero bueno esto que es breakfast o qué? exacto era breakfast no? vale pues venga vamos a ver vamos a calentar eh joder tío joder que que maldita que lo que que siempre tenga que pasar una historia de estas tío pero bueno que siempre tenga que pasar una maldita historia de estas tío pero bueno ya está venga su no da a correr también y lo bueno es que Giovinazzi va a ser sancionado hasta el final o sea va a tener sanción así que nada venga vamos a correr ahí pulcher que ha pasado ahí un pulcher pulcher la verdad es que eh piastri no se que hacer con el tío me está defraudando mucho pero bueno ya está bien eh vamos a ver óptima va a parar con otra nueva con una rueda nueva y eh óptima va a parar otra rueda nueva no de nada vamos a ver vamos a ver dónde sale dónde sale nori nori sale noveno vale nori sale noveno perfecto vale nori va a salir para eh apretar además va a apretar eh va a apretar de aquí al final de carrera venga va a apretar mucho y eh a ver su no da me da su no da jajaja vale y ahora a correr a correr a correr piastri ya está eh piastri pues cagada gorda a correr ahora a ver qué va a ser piastri venga vamos a ver chavales lo bueno es que no vamos a tener ahí mucho por atrás no vamos a tener ni mucho ni poco no? vale vale vamos a ver a ver si a ver si piastri es que piastri que esté aquí teniendo un buen coche la verdad es que un poco de vergüenza pero bueno la verdad es que un poquito de vergüenza vale eh un poquito de vergüenza pero bueno ya está ya está que le vamos a hacer que le vamos a hacer nene vale eh bien su no da que que está haciendo con su no da tío que está haciendo piastri con su no da mira dónde está norri eh o sea norri plantándole cara a un ferrari como es leclerc o sea perdón pérez vale eh piastri adelante a su no da muy bien ahora gente a ver si se puede ir vale a ver si se puede ir su de su no da parece que más o menos se va muy bien se va de su no da vale pues ahora correr venga vamos a ver si corre el coche el coche corre realmente vale el coche corre pero tiene que es que piastri me hace unas cualis que para aquí vale me hace unas malditas cualis que para aquí bueno ya está que le vamos a hacer chavales vale eh para el carro porque el consumo se nos va vale ahí estamos vale ahora queda a ver se han chocado quien vale yo le voy a dar a apretar yo le voy a dar a apretar porque se han chocado quien vale eh estrol madre mía que carrera no atrás ha sido por suerte atrás stay close vale hey no riz con Fernando Alonso no riz con Fernando Alonso ojito no riz ya eh pegándose a Fernando Alonso bueno y lo bueno es que que ala tenemos todo DRS no tenemos todo DRS gente vale vamos a ver vamos a ver si si se une a la fiesta venga bien bien vamos 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 vámonos vale ahora venga venga vamos yo creo que vamos a usar lo que nos queda ya vamos a ver si adelantamos a Carlos Sain venga lo adelantamos lo adelantamos tenemos DRS tenemos DRS muy bien tenemos DRS muy bien vale bien vamos a ver chavales vale vamos a ver chavales aca waw madre mía j 대한 jajaja jajajajajaja jajaja 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 Andre mia bueno 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 como va como va el tema no cómo va el tema cómo va el tema yo creo que yo creo que va bien la cosa no yo creo que va muy bien la cosa no yo creo que va muy bien quinto vale quinto no está mal hombre está mal de quinto y decimo quinto qué lástima de la verdad lo bueno bien dónde vamos nosotros quinto lo esperable lo esperable lo bueno nene bien pues nada esta ha sido la carrera de bahrain y como ya sabéis vamos a ver la siguiente carrera que es la de arabia saudí nos vemos en la cual y vale nene hasta ahorita hasta ahora nene unos minutos más tarde además que he de decir que no me gusta nada el rally de asfalto los reales de asfalto no me gustan nada vale os digo estamos en jeddah y tenemos a piastri y el coche no está muy bien que digamos pero bueno vamos a correr la cual y vamos a correr la cual y venga vamos a correr y a ver si llegamos a la cuda yo con llegar bueno la q3 mejor dicho la q2 creo que llegan orris ojito y luego a la q3 lo dudo mucho bien lo dudo muchísimo esto es lo que tiene el no por para ingenieros lo dicho lo bueno es que estamos todos muy apretujados o sea me explico estamos todos como que muy 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 apretujados en el sentido de que cualquier mínima mejora nos hace mejorar el coche un mogollón gente pero un mogollón veo hay un alfa romeo muy bien muy bien veo veo a nori muy muy pegado a ver qué tal la vuelta yo creo que no lo hará molestar la pena venga llega eh segundo circuito tío segundo circuito mucho eh 32 vale vamos a ver cuánto hace piastri 32,6 o sea evidentemente esto ya estoy va a caer eliminado eh ya estoy va a caer eliminado porque estoy seguro que le ha molestado el alfa romeo y le ha molestado el alfa romeo seguro tío pero segurísimo eh ay pero a 27,4 viste 27,8 pero por qué está tan mal entonces va a ser que no había tráfico tanto era, era más bien piastri casi normal era piastri que está corriendo a nadie a ver décimo nori y 20 piastri la madre que lo parió eliminado piastri chavales eliminado piastri vale eliminado nada chavales eliminado piastri eliminado piastri último sale además la madre que lo parió tío la madre que lo parió pues nada vamos a ver qué tal sale nori ¿no? venga esperemos que nori me haga un buen tiempo hombre sí vamos a ver chico vamos a ver el track should be green vamos a ver vamos a ver vamos a ver nene a ver venga vamos a ver si sale a ver jajaja ya he visto ya he visto a tea ¿no? ya he visto a tea, nene ya he visto a tea este fui jajajajaja vale ojito vamos a ver ahora ocón uy ocón nori perdón Ya está haciendo su mejor tal, ¿no? Tal vez sí. Es nada más, gente. Es nada más. Es que han salido todos, tío. Han salido todos. Permití una Nuri, venga. Mejora Nuri. Mejora Nuri. Mucho ojo. Mejora Nuri. ¿Y ahora qué? Vamos a ver. Ojo. Vale, ha mejorado en este parcial del nuevo Nuri. Venga, vale. Tírali. Tírali, Nuri. No puede. No puede. Décimo. Vale. Décimo. Es lo esperable, chas. No aspiramos a nada más, ¿eh? No aspiramos a nada más. ¿Veis? No aspiramos a nada más. Once. Como veis, puesto once. Es que no llegábamos a más, gente. No llegábamos a más. Vale. Eliminado. Pero nada, no pasa nada, chavales. No pasa nada, ¿eh? Venga, vamos a correr la carrera. ¿Y ahora? Yo creo que esta, ¿no? Vamos a elegir los neumáticos más, eh, más duros, ¿vale? Y luego vamos a elegir los más blandos para el final. Para ir más rápido. Durante el final de carrera, que sea lo más rápido posible, chavales. ¿Vale? Que sea lo más rápido posible. Venga, vamos a ver. Venga. A ver qué tal empieza la carrera. Venga, vamos a ver. Torno para ingenieros. Para el gran premio de Arabia Saudita. Venga, cuatro, tres, dos, uno. Y vámonos. Se apagan las luces. Y allá vamos a ver. Y ahora voy a elegir que Piaztri vaya así y así. ¿Vale? Así. Así. ¿Vale? Uy, 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 lo que he visto hacer ahí, ¿eh? Uy, Tia está haciendo su viaje a destrarme, meneo. No puede ser verdad. No puede ser verdad, tío. Uy, pobre Tia. Uy, pobre Tia. Perdón. Vale, ojitos. Ojo ahí. Vale, como veis, realmente está igualado, ¿eh? Realmente. Quiero que sepáis que, aunque seamos ligeramente peores, no somos mucho peores. Está muy igualado, ¿eh? Sí, lo sé quemaría Lo sé quemaría Lo sé quemaría Venga, vamos a ver, chavales Sí, es normal Es que es normal este fin Es normal, es que La Fórmula 1 son así Son así, no es coño Bueno, en verdad también lo llevo un poco rápido Lo que es La velocidad de la carrera la llevo más o menos rápida Para que no se haga tan soporífero todo, ¿no? Vale, aquí Cuidado Y ahora aquí Vale, ahora, vámonos Vale, gente Ahora se puede usar el de Resen Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo Vale, ahora Vamos a ver No, no aspiramos más, chavales No aspiramos más, ¿eh? Once, vamos Vale, pues nada Pues nada ¿Veis? Se nos están desgastando los neumáticos más de lo normal Como veis Era esperable Era totalmente esperable Era algo muy esperable, tío Era algo muy esperable, chavales Vale, vamos a ver si pillamos a Bota Ostras, ¿dónde voy? ¿Dónde voy, tío? Vale, vamos a ver el de Resen Venga, vamos a de Resen Abre de Resen Abre de Resen Abre el de Resen Y... Venga, vamos Siguiente Siguiente oportunidad Vamos a tener el de Res aquí Vale, bien, bien, bien Perfecto, chavales Perfecto Vale Venga, ahora Piastri Piastri es el que ahora tiene que dar el callo, ¿no? Venga, vamos a ver si Piastri lo consigue Piastri está ahí luchando con el Hash Y ahora a ver si consigue con el DRS Venga, vamos a ver si ataca Ataca muy bien Venga, ahora ataca de nuevo Ataca de nuevo Ahí estamos Pero no es suficiente Vale, ahora ataca Ataca de nuevo No puede Mucho ojo No puede Vale, ahora No ríes No ríes que se vaya Que haga un poco Abra un poco de hueco, ¿no? Lo dicho Me fastidia un poco Porque no podemos hacer nada más Gente, es que dependemos de un coche de seguridad Si no, no podemos hacer nada ¿Vale? O sea, no podemos hacer absolutamente nada durante la carrera Es una lástima Pero sí Chavales Venga, vamos a ver si Piastri decide adelantar Vale Bota, adelanta, no ríes O bota, adelanta, no ríes Vale, ahora tenemos DRS además Muy bien Perfecto Vale Eh... Ostras Cuidado Ostras, qué locura, tío Vale Qué locura, tío Qué locura O sea, se están dando De torta Y Astri Y Giovinazzi Lo más grande, ¿eh? Venga, vale Vamos, vamos Vamos, lo tiene Lo tiene Tiene DRS Ahí está Arráncale la feratina, hombre Ahí estamos Gente, ahí estamos Venga, vamos a ver si se defiende Vale, yo creo que sí Que se defiende, ¿no? Vale, cuidado aquí con Norris Cuidado aquí con Norris Que le ha pasado algo, ¿eh? Aquí le ha pasado algo a Norris Vale, vámonos, gente Ellos llevan Cuidado que el Alpha lleva el mismo neumático El Alpha lleva el mismo neumático Venga, vamos a ver, chicos DRS, muy bien Arráncale las pegatinas Y ahora A ver Muy bien Venga, lo rebasa Lo rebasa Muy bien Perfecto Vale, ahora el tema Es que él tiene DRS también Creo que él tiene DRS Vale, el Alpha Venga, vamos a ver El Alpha Romeo Parece que el Alpha Romeo está sufriendo ya un poco Vale Y Giovinazzi Cuidado Cuidado que ya está aquí Piastri, ¿eh? Cuidado que ya está aquí Piastri Cuidado que ya está aquí con el Williams Venga, vamos Pues a madre mía Es que el Williams Es un coche de mucha velocidad punta, nene Es que el Williams tiene mucha velocidad punta Tiene mucha velocidad punta, ¿eh? Venga, vamos Ya está ahí pegado Piastri Ya está ahí pegado Piastri, ¿eh? Ya está en zona de DRS Ya está en la zona de DRS, tío Como veis, está ahí Justo ahí Vale, ya está ahí pegado Al culo de... Al culo de la Alpha Tauri O sea, bueno Esto lo que pasa es que esto ahora va a ser un tren de DRS O sea, esto ahora va a ser un tren de DRS Esto ahora mismo Esto ahora mismo no tiene mucho sentido, ¿vale? Esto ahora mismo Hostia Que ha hecho aquí Piastri De hecho, a ver cómo ha adelantado A ver, ha adelantado Con más detalle Ese es el coche de Piastri A ver, ¿qué ha hecho? Teniendo a valor al DRS Bueno, cómo se ha metido Cómo se ha metido Joder Cómo se ha metido Piastri, tío Vale A ver, Bota Bota ya Le está sacando distancia Al McLaren De Norris Vale El problema es que ahora tiene DRS igual Pero ya no es tanto Gente, ya Ya no va tan... Ya no va tan rápido El Alpha Romeo Vale, ya va más lentillo Ya va más lento El problema es que lo tenemos atrás con DRS Pero bueno Esta gente Cuidado, cuidado con Norris Acabo de perder posición, Norris Acabo de perder la posición, Norris Chavales Acabo de perder posición, Norris Venga, vamos a ver, chavales A ver qué le pasa a Norris Vale, venga, vamos Vamo, vamo, vamo Vámonos Vale Creo que incluso él va a tener DRS Míralo Míralo, míralo Qué bien Qué bien va el colega Qué bien va el colega Muy bien Qué bien va él Venga Oye, Norris Piastri Bueno, bueno, bueno Cómo va Piastri Cómo va Piastri La madre que lo parió Pero bueno Va rapidísimo Pero bueno Cómo está adelantando Y remontando Pero bueno Qué buena Qué buena Es que Es que va muy bien Piastri Va muy bien La verdad que lleva mucho tiempo Detrás de los coches Y se le está Está desgastando un poquito más neumático ¿Vale? Está desgastando un poquito más neumático Pero va bien Va bien Vamos muy bien Chavales Vamos a ver si podemos pillar al alfa tauri A los alfa tauri Y ya ir enseñándonos Ir a por ellos ¿Vale? Vamos a pasar un poquito Vamos a pasar un poquito ¿Vale? Bien Qué le está pasando a Norris Norris de nuevo Con el alfa Romeo Con el alfa Romeo Venga, vamos a ver Venga Qué le está pasando Vamos a ver Qué le está pasando Madre mía Madre mía Pégate Sí señor Vale Venga Bien 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 Vale 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 Aguanta Aguanta Norris Aguanta Norris Son épicos ¿No? Vale Y Piastri sigue adelantando Joder Piastri La cantidad de posiciones que ha subido Piastri adelantando una barbaridad Piastri sigue adelantando Tío Impresionante Piastri Vale Vamos Se enseña A Albon Se enseña A Albon Y va a mover Albon Vale Vamos 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 Tú puedes Piastri Vale Él no puede mover mucho El carril Vale Pues ahora a correr Gente Ahora a correr Venga Perfecto Perfecto Bien Vale Piastri Ahora empieza A flaquear Venga Bien Los Alfa Romeo Por supuesto Estefi Los Alfa Romeo Son coches míticos Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que son míticos Estefi Vale Cuidado Cuidado Aquí el Alfa Tauri Cuidado con el Alfa Tauri Chicos Cuidado con el Alfa Tauri Como veis Vamos en una posición Que es totalmente Irreal Ni de lejos Estamos Osea Vamos octavos Pero que no es la posición real Os lo digo ya Vale Que no es una posición real La posición real Es La posición real Más o menos Es la once Vale La once Bueno Vamos a ver gente Vamos a ver si 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 Oh No No puede No puede No puede No puede Madre mía Y se te cuela Russell Se le ha colado Russell Al 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 McLaren A Piazzi Vale Vamos a ver si podemos adelantar a Albon Vale El trampuchero de Verstappen Acabo de pillar a Acabo de pillar a Norris Vale Acabo de pillar a Norris El trampuchero de Verstappen Vale Bien Ya Ya nada Ya nada El trampuchero de Verstappen Nada Ya no le va a dar DRS Que bien Joe Joe lejos Juan Juju Lejos Garly Adelanta a Norris Me lo esperaba Garly va a adelantar a Norris Es que estaba claro Vamos Como Poder ya Vale Vamos Vale Bien A correr Chavales A correr Vale Y tu igual Tu a correr amigo Eh Norris Norris Vamos con Norris Ay Norris Se va muy lejos Se va muy lejos Garly Se va muy lejos Garly Gente Correr A ver Si señor Vale Corre Corre lo que no está escrito Nene Si lo se Lo se Venga Vámonos gente Vamos Vale Optima Ya pues vamos a parar Venga Paramos Paramos Nene Paramos Paramos Uff Sale Eh Ha salido Piastri Detrás De De este Detrás de Vale Detrás de No Delante de su noda Delante de su noda Chat Delante de su noda Ha salido Vale Vamos a ver Que le pasa A Uuuu 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 Cuidado aquí Cuidado aquí Nene Chavales Mirad lo que hay aquí montado Mirad lo que hay aquí montado Vale Checo Pérez Checo Pérez Luchando con Con Norris También Ojo Con el Ferrari Checo Pérez En Ferrari Venga Vámonos Venga Vamo a ver Además que llevamos La misma estrategia Que Checo Venga Vamo a ver Checo Pérez Ahí está Cubre Cubre como veis Muy bien Cubre muy bien El piloto Pero Vámonos Venga Cubre con el DRS La cubre con la batería Del ERS Me imagino Pero como veis No llega No llega No llega No llega Como veis No llega Bien Lo bueno es que Piastri está llegando También Arriba Como veis Está llegando Arriba Nene Está llegando Muy bien Piastri Y ahora tiene que adelantar A Theo Pulcher Tiene que adelantar A Pulcher Vale No rilla en tierra de nadie No No rilla en tierra de nadie Vale Pues ya está Venga Y Piastri A ver dónde llega Vamo a ver A ver si A Theo Pulcher Con el hash Vale Creo Creo que tenemos hasta DRS Ah no Lo tiene él Lo tiene él Vale Perfecto Piastri adelanta A Theo Pulcher Vale Perfecto Bien Y ahora Norris A ver cómo va Vale Norris Tiene combustible El desgaste Va muy bien Va muy bien Me gusta cómo va el desgaste Porque la verdad Es que no Norris Cuidado aquí Norris Va detrás de Checo Pérez De nuevo Va detrás de Checo Pérez Mucho ojo Venga va detrás de Checo Parece que Checo Ha ido muy agresivo Parece que Checo Ha ido muy agresivo Y ahora lo está apagando Parece que ahora está apagando El haber ido tan agresivo Vale Venga vamos a correr un poquito Vale Vamos a ver Piastri Piastri Está aquí Luchando con Arden Piastri está luchando ahora con Arden Nene Piastri va muy rápido Y la cosa Nene Es que ahora Norris está pillando Le está costando Pero más o menos Va a ir con Hamilton Va con Hamilton Venga vamos a ver Chavales A ver si pilla Piastri A Albon Vale a ver si pilla Albon Lo pilla Lo pilla Lo pilla De sobra Lo pilla De sobra Que bien Vale pues ya está Poco a poco Mirad como va a ir Hamilton Luchando contra Fernando Alonso Y vamos Vale No Para que digo Vamos ahí Vamos ahí Venga vamos a ver Venga ahora Tenemos DRS Tenemos DRS No pasa nada A ver si tenemos DRS Y podemos atacarle Porque es que ten en cuenta Que está en la posición 11 Que está en la última Que da derecho a punto Vale Esta la que da derecho a punto Esta la que da derecho a punto Efenberg Muy buena Que hay Bienvenido al canal Que hay Efenberg Me alegro mucho verte Que te cuenta Vale vamos Tenemos Tenemos ahora Al Tenemos ahora ya La posición Nada Checo nos la levanta de nuevo Nos levanta de nuevo la posición Si señor Anda que ha durado mucho Anda que ha durado mucho Si Vamos Increíble Venga Increíble Chavales Venga protege Anda Protege hijo Vale Lo que me preocupa Es ver a Albon También Tan Tan Agresivo Con Con este Con Piastri Cuidado aquí Vale ahora Vamos a Vamos a ser un poco más agresivo Vale ahora A ver Vale Vamos a ser un poquito más agresivo Venga dale 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 Tiene el RS No No lo tiene el tío Madre mía No tiene el Cuidado Venga cuidado aquí Vámonos Venga Venga Vale ahora que Venga vamos a ver Chavales A ver enséñate Enséñate bien Venga vamos hombre Vete por ahí A cagar Anda Venga vale Ahora el problema es que Este va a tener DRS también de nuevo Como veis Vale ahora Protegemos bien Protegemos muy bien Protegemos Espectacularmente bien Vale Vale tres vueltas restantes Y dos vueltas restantes Con el trampuchero de Vestape Arriba Vale ¿Qué significa eso? Pues que vamos Vamos a ir tirando Con lo que podamos ¿No? Vamos a ir tirando Con la batería que nos quede ¿Vale? Con la batería que nos quede Vamos a ir tirando Y con el neumático Que nos quede Vamos a ver Gente Vale vamos a ver Chavales Max Verstappen Cruza la línea de meta Y gana hoy Pues ya está Un punto De donde no lo había Un punto De donde no lo había Hemos sacado Hemos sacado un punto De donde no lo había Maclaren Sexto Como veis Somos sextos O sea Es que realmente No aspiramos Ahora mismo más Pero bueno Ah nene No hay problema Vale renovamos Centro turístico A ver ¿Hay alguna instalación Tocada? Vale De momento nada Y ahora a ver Que le pasa al coche Ah Alerón delantero Y alerón delantero ¿Cómo van las evoluciones? Vale Pues yo creo que Podemos diseñar Una suspensión Y Vamos a diseñarlo Con el tiempo aerodinámico Que nos queda Vale Es rendimiento en carrera Sin dudarlo Y ahora aquí Quitamos kilos Y le damos cañita A esto ¿No? Venga Bueno gente Apresurada Intensa Intensos Nosotros Bien Vámonos Vale Vamos a ver Cuanto Cuanto tardan Las piezas Uff Pues veinte días No está mal Vale Se del equipo Renovada Luc Dupont Ojeado Vale Este nada Este sí Paul Aaron Pero nene Vamos a Vale Simulador Renovado Vale Oye que bien Está la infracción La infraestructura Del equipo Está muy bien Vale Poca existencia De alerón Espérate Espérate Que se me ha ido La olla Vamos Vamos a Esto Vamos a Poner el alerón El chasis Hay cuatro Y de esto Hay cuatro Así que Venga Bien Montón Hay cuatro Fondo plano Cuatro Y suspensión Cuatro Perfecto Bien Bien Venga Bien Maderones Hechos Vale Vale Bien Pues venga Gente Vamos a Vamos a Ojear un poquito Más ¿No? Franco Colapinto Joder Vaya nombre Vaya nombrecito Vale Vamos a ver Gente A ver A ver Cómo va este tema Vale Nos requieren Trece 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 Udo 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 Efectivamente Udo Udo No aspiramos más No queremos nada más O Dios O Dios Mío La La fábrica La fábrica Hay que Mejorarla Tío La fábrica Hay que Mejorarla